¡Hola mis sailors! Bienvenidos de nuevo al canal, mi nombre es Helen y hoy estoy súper feliz porque les voy a contar mis mejores trucos y secretos de belleza. Y aquí les voy a decir absolutamente de todo, mis mejores secretos y las cositas que siempre hago para mantener el rostro hidratado, para tenerlo lindo, así todo como radiante y además también del cuidado del cuerpo para quitar manchitas, para muchas cosas, incluso hay un tip buenísimo de cómo mejorar la apariencia de las estrías que sé que les va a encantar, así que no les digo más y les dejo con el video. Si siempre quisiste saber cómo lograr el efecto mate en tus uñas pero sin estar gastando mucho dinero comprando más y más esmaltes, pues es muy fácil, simplemente pinta tus uñitas con tu esmalte normal y lo que vas a hacer es acercar tus manitos a una olla con agua hirviendo, eso sí, ten mucho cuidado, no te vayas a quemar, acércalas un poquito, no es necesario que te acerques demasiado y listo, en un momentito ya vas a tener el efecto mate súper lindo. Les quiero presentar el mejor desmaquillante de la vida y es el aceite de coco, es 100% natural, es vegano, no te va a resecar la piel y además lo mejor de todo es que elimina el maquillaje a prueba de agua y elimina todo, absolutamente todo y además te hidrata, así que tienes que intentarlo. Este tratamiento facial les va a cambiar la vida, simplemente tienen que aplicar un hielo en la mañana antes de la crema hidratante por no más de 10 minutitos y los beneficios son innumerables, refresca la piel, previene las arrugas, reduce los poros abiertos y la inflamación, promueve la circulación sanguínea que mejora la apariencia de la piel y también lo pueden hacer antes de maquillarse y esto va a hacer que el maquillaje les dure muchísimo más, además de que elimina el enrojecimiento y te deja la piel súper radiante. Utiliza tu corrector como base de sombra y esto va a hacer que los pigmentos se adhieran muchísimo mejor y que el maquillaje te dure más. Aquí pueden ver cómo se adhiere el pigmento sobre corrector, sobre base de sombra y sobre la piel sin nada. Se ve muchísimo mejor con el corrector y con la base, ¿no es así? El mejor exfoliante facial es completamente natural y lo puedes hacer en casa, simplemente toma un poquitito de bicarbonato de sodio y un poquitito de aceite de coco, los mezclas y los aplicas en tu cara con movimientos circulares suavemente y luego simplemente lo retiras y ya verás, vas a tener un rostro súper radiante, suave y lo mejor es que previene y elimina los brotes y acné. Para saber dónde aplicar exactamente tu blush, simplemente coloca dos deditos al lado de tu nariz y eso va a delimitar dónde va a terminar el blush. También lo puedes hacer con el contorno, haz la carita de pez para ver dónde están tus pómulos y traza una línea imaginaria entre tu oreja y tu boca, marca con dos deditos y allí debería terminar el contorno. Para eliminar el oscurecimiento de la piel en los codos y rodillas, vamos a tomar una cucharadita de aceite de coco y media cucharadita de limón. Esto lo vas a mezclar muy bien y con un algodoncito lo vas a frotar en tus codos y rodillas y ya vas a ver que tu piel va a quedar súper clarita, súper linda y además muy suave e hidratada. Si tu máscara de pestañas o delineador de ojos te ha dejado abandonado y se ha dañado antes de tiempo, te tengo la solución. Toma tu máscara de pestañas y la vas a introducir en tu sostén. Y sí, es un poco raro, pero funciona porque el calor corporal hace que la máscara de pestañas quede como nueva. Esperas un ratito y listo, ya la puedes utilizar. También puedes colocarla en agua tibia por un ratito y ya verás que va a funcionar igual de bien. O si no, también puedes colocarle un par de gotitas de solución para lentes de contacto o de gotitas para los ojos y va a quedar como nueva. Exfolia tus labios y luego coloca una fina capa de miel de abeja sobre ellos. Ya verás que te vas a dormir y al otro día vas a despertarte con unos labios súper hidratados, lindos y humectados. Si siempre has querido saber cómo eliminar o mejorar la apariencia de las estrías, pues es muy fácil. Simplemente toma un poquito de Big Vaporú y colócalo encima de las estrías. Lo vas a hacer por dos semanas todos los días y ya vas a ver cómo su apariencia va a mejorar muchísimo. Estos son todos los truquitos de belleza por el día de hoy, pero les dejo por aquí abajito este video de trucos para las uñas que sé que les va a encantar, está buenísimo. Y por aquí les dejo otro videíto de trucos que todo el mundo debe saber en la vida y no pueden perdérselos. No olviden que subo videos los lunes y los jueves y pueden seguirme en Instagram, Facebook y Twitter para que seamos siempre amigos. Bye, les amo.